¡Hey! Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que os haya tenido un día excelente. Yo soy Jenny Apio, por fin regresé y les traigo el Project Pan que había hecho en diciembre para que vean cómo quedó este año. ¡Oh! Lo primero es mostrarles cada una de las cosas que venían, eran siete cosas y toqué pan en la paleta de contornos, toqué pan en el bronceador y me parece que pues otros seis meses y sí te termina, pero ya toqué pan, entonces es un triunfo. El siguiente toqué pan también en tres sombras. ¡Ay no! Una, dos. Toqué pan en dos sombras, en esta no, no sé por qué lo utilicé mucho en la negra, estas sí, no las utilicé, pero utilicé todas las demás, utilicé la mitad sí y la mitad no, pero pues al principio estaba muy emocionada y muy contenta y ya después se vino el trabajo y dejé de maquillarme, pero creo que los proyectos me van a ayudar mucho a terminarme todo esto. El siguiente es el contorno, que igual toqué pan, creo en el verde toqué más pan, pero ya los tres, estos tres ya tienen, ya toqué pan, este ya había tocado, este ya toqué los menos, este no lo he tocado y no sé qué se hace con la sombra, con el contorno rojo auxilio. Entonces, es un gran avance siento yo, este año sí se termina y creo que me estoy viendo muy muy oscura. Las otras cosas que no me terminé fueron los barnices, los labiales, este no me lo terminé, el moradito, no terminé el de abón, creo que el de abón lo usé dos veces, así, para el siguiente proyecto. El igual, el leg plan lo utilicé mucho y aún así siento que no le di bajín. Y por último, este sí, yo ya estoy viendo el blush, que ya va a tocar pan, pero todavía no lo toca, entonces este sí entra en este nuevo que se los voy a enseñar. Y muchas fallas, porque sí, siento que no, a mí me dio COVID y eso fue lo que me bajonó a mí mucho, porque yo no continué, yo no seguí con este proyecto. Los primeros días yo estaba llena de maquillaje y toqué pan y yo estaba bien emocionada, y que ya después le volví a bajar, ¿no? Entonces también les tengo un video preparado con un amigo que me enseñó, o me está enseñando a maquillarme mejor de lo que... No, me está enseñando a maquillar, porque mejor no cree. Mejor yo no hacía nada bien. Entonces les tengo preparado ese video y se los debo para que ustedes lo vean. Y prácticamente todas las cosas que tengo están horribles, así que voy a empezar poco a poco a terminármelas, porque ya no las puedes donar. Me los voy a terminar y voy a ver con qué continúo, porque también quiero seguir haciendo estos Project Pans. Entonces les voy a enseñar el nuevo Project Pan que tengo. Este Project Pan va a ser muy de primavera, muy colorido, porque creo que necesito mucho color en mi vida, pero van a ser menos cosas para que sí pueda hacerla, sí pueda cumplirla, y va a ser más tiempo, va a ser seis meses. O sea, hoy es 16 de marzo, el día que estoy grabando este video. Ustedes los van a estar viendo el 18, me parece. Entonces, al 16 de septiembre vamos a ver los resultados. Creo que se está oscureciendo, ¡bata! Lo primero es esta paleta de LA Girl, que a mí me encanta. Es esta paleta llena de muchos colores. Voy a intentar acabarme todos estos colores que están muy, muy bonitos. Nada más creo que hay uno que toqué pan, pero creo que porque me lo destruyeron mis ex-roomies. Así que esta es una paleta que voy a tratar de usar muchísimo, porque son colores muy explosivos, muy buenos, y que a mí me van a funcionar para fotos y para videos. Tengo algo que no sé si se ponen en los Project Pan, pero lo voy a poner. Es este barniz, que es mi barniz favorito de la vida. Es el verde seco 225 de Bisú. Va justo en la línea de arriba de la palabra. Quiero terminármelo. Este es mi color favorito, pero creo que ya en mi vida ya no necesito más barnices ni esmaltes de uñas. Entonces, este, estos seis meses que son muy este color para mí, son los que los voy a utilizar, así que ya debería de traerlo puesto. Y por último, estos tres labiales. Son dos indelebles. Uno que me regaló una amiga. Son dos rosas y uno rojo que están muy, muy, muy bonitos. Pero creo que necesito esa explosión los días. Esto incluso me los puedo poner todos los días para ir a las tortillas. Y ya le da otro look a mi imagen. Entonces, son colores muy bonitos. Este me encanta. Tengo un video de esta marca, pero también creo que ya lleva mucho tiempo conmigo y hay que aprovechar que sea ecológico para que en su momento yo lo pueda compostar. Entonces, este es el nuevo Project Bang de este año. Son seis meses y espero terminarme todas estas cosas que les estoy mostrando. Son las menos que en el anterior. Así que si les gustó este video, pongan un dedito arriba, pongan sus favoritos y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.